a las 4 de la tarde desde las 3 yo empezaría a ser dichoso cuanto más avance la hora más feliz me sentiré a las 4 me sentiré agitado e inquieto descubriré así lo que vale la felicidad sólo una frasecita de el principito y es que sube como la espuma en las redes sociales porque hoy está el principito cumpliendo 75 años así mismo vamos a ver cómo lo conmemoran los tuiteros lo leemos a continuación tal día como hoy en 1943 vio la luz el principito un clásico para niños y adultos que sigue y seguirá enamorando lo corroboró lo certificó y el principito tiene su cuenta escribe lo siguiente cuando te gusta una flor sólo la arrancas pero cuando amas una flor la cuidas y riegas a diario quien entienda esto entiende la vida hermoso jorge morales existen dos tipos de personas los que han leído el principito y los del cliché lo esencial es invisible a los ojos en sus perfiles y nunca lo han leído y orocobu eres responsable para siempre de lo que has domesticado esto también es una frase del principito el diario escultura me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya el principito yo quiero encontrar mi estrella y vamos a ver cómo los medios internacionales también hablan de este clásico lo leemos de inmediato del new york times los 75 años del principito el libro que se convirtió en industria vemos la fotografía de este piloto y seguimos leyendo habían transformado su novela vuelo nocturno una inolvidable epopeya lírica sobre la aviación en el fin del mundo en una película protagonizada por clark clark gable anthony de saint no sé pronunciar muy bien este este nombre en francés era un escritor celebrado y reconocido pero había tenido que expatriarse de francia por el rumor de que había colaborado con alemania y la angustia por esa mancha de sospecha proscribía su felicidad pues bien un clásico que leería una y otra vez yo sé que ustedes también el principito esta obra del aviador francés desaparecido en la segunda guerra mundial que nos muestra el valor del amor la pérdida la esperanza el compromiso y el esfuerzo vamos a revisar de inmediato la encuesta se las tenía prometida ahora sí la vamos a ver de inmediato en nuestras pantallas nos interesa muchísimo que voten y también que opinen no sé si ya la tenemos chicas pues bien mientras nos colocan la encuesta ustedes pueden seguir votando y nos pueden seguir viendo a través de todas nuestras redes sociales y les cuento que las declaraciones del ex futbolista argentino diego armando maradona también son tendencia el día de hoy en las redes sociales él se refirió nada más y nada menos que mauricio macri y expresó su deseo de que cristina fernández de kitchener vuelva a la presidencia es tendencia pero prefiero que ustedes escuchen este audio porque lo hizo en una entrevista hace mucho mal que el presidente en vez de poder ser a la altura del pueblo se pone a la altura a la altura de trams tenemos Estados Unidos una colonia seguro porque en cualquier momento nos sacan la bandera nuestra y por la gente me da mucha bronca todo lo que todas las decisiones que tomó a los a los a los a los abuelos lo dejó lo dejó prácticamente sin nada todas las todas las todas las promesas que hizo que hizo durante su mandato maradona declaraciones en las cuales se refiere al presidente argentino mauricio macri él quiere que vuelva cristina fernández bueno eso no es una sorpresa para nadie pues él es simpatizante de los kirchner y también del llamado socialismo del siglo 21 vamos a ver cómo respondieron los tuiteros a estas declaraciones de maradona carlos adolfo saez escribe maradona macri no cumplió nada ojalá cristina vuelva a ser presidenta y hace mención a un diario que también está reseñando estas declaraciones del jugador del ex jugador argentino josé luis expert 2019 será el último año el gobierno de macri y la inflación habrá bajado del nivel kirchnerista sólo si no se ajustan tarifas agravando el atraso tarifario menos mal que maury nos avisó que era lo más fácil de hacer otro tweet la doctora pignata desde que asumió macri la prensa argentina quiere que vuelva a cristina quieren hacer notas con gente comiendo de la basura la hiper y los saqueos a supermercados porque a eso íbamos con scioli pues bien son las opiniones que dan los tuiteros el día de hoy al hacer referencia a estas declaraciones de diego armando maradona ya venimos con más aquí en la web